Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Uno de los jugadores señalados en el partido contra Rayo Vallecano ha sido Frinky de Jong. Partido muy flojo del holandés, poca actitud y encima cuando ha sido sustituido por Xavi, pues ha mostrado una muy mala actitud. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Manchester United pondrá este verano entre 70 y 80 millones para llevarse al centrocampista holandés. Eric Ten Hag lo tiene entre ceja y ceja y quiere que sea uno de los pilares de su nuevo proyecto en el Manchester United. La misma fuente asegura que el Barcelona va a aceptar esa oferta del Manchester United entre 70 y 80 millones por Frinky de Jong y lo va a invertir, atención, en un delantero top mundial. Ese delantero es nada más y nada menos que el super delantero uruguayo y todavía jugador del Benfica de tan solo 22 años de edad, Darwin Núñez. Xavi cree que Darwin Núñez debe de ser el nuevo delantero del Barcelona si falla finalmente el fichaje de Erling Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto y vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.